¿Una mujer frenó el éxito de Bad Bunny? Cuando Benito se creía el mejor de todos. Pues en esta ocasión no se llevó todos los premios en los Grammys, ya que al parecer el premio que más quería, que era el de Artista del Año, se lo llevó la cantante británica Adele. La artista que tiene éxitos como y la reacción de Bad Bunny al momento de darse a conocer la ganadora de esa categoría, no pasó desapercibida ya que le ha dado la vuelta al mundo. Y aunque no todo fue tan malo para el cantante puertorriqueño, ya que ganó un Grammy como el mejor álbum musical latino como Un Verano Sin Ti. Algunos dicen que no ganó el premio a Mejor Artista del Año por los actos no tan buenos que ha hecho últimamente, como fue lanzar el celular de una fan a un lago. En el álbum musical, mas que no ganó el premio a Mejor Artista del Año MOifié en Los graficos. NAC으니까, me pierdo el premio 모erado en eseishops que nos hitum a ver esa manera con morens. Y ahora se está hablando de su posible nueva pareja, quien sería una mujer que subió al escenario en uno de sus conciertos a bailar y ahora se le ha visto saliendo con ella. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.